La Suprema Corte de la Nación Dicen que no hemos presentado pruebas de la culpa de los paramilitares Y tampoco es verdad la que hemos presentado unas sino muchas veces En suplencia de la queja deficiente y en términos del artículo 76 bis fracción segunda de la ley de amparo Por tratarse de un amparo directo en materia penal en el cual los quejosos tienen la calidad de reos o sentenciados En el presente asunto se propone concederles el amparo liso y llano en contra de los delitos que se les imputan Por su parte las pruebas derivadas aunque lícitas en sí mismas deben ser anuladas cuando las pruebas de las que son fruto resultan inconstitucionales No hay mayor impunidad que privar de la libertad a las personas sin causa justa No podemos condenar a quien no se le ha demostrado su culpabilidad en forma plena como consecuencia de un proceso vicial La justicia de la unión ampara y protege a Armando Guzmán Luna, Elías Luna Pérez, Miguel Luna Pérez, Alonso López La justicia de la unión ampara Lander Teuf гpc No estamos de acuerdo, ya están saliendo los que están presos. Nosotros lo vimos que ellos llegaron a matar, mis compañeros. Somos testigos directos. Nosotros lo vimos que cómo llegaron, a qué hora llegaron. Nosotros lo vimos que ellos llegaron a la ciudad de 1997. Si no hay agua, no hay agua, no hay agua. No hay agua, no hay agua. No hay agua. Se ve, se siente, el pueblo está presente. ¡Viva la sociedad civil a Tabeja! ¡Viva la sociedad civil a Tabeja! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la sociedad! ¡Gracias! 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 llegaron a matar en acteada, sino que nos habían amenazado antes. Son ellos los que nos desplazaron, los quemaron nuestras casas y robaron nuestras pertenencias. Y no fue difícil identificarlos el 22 de diciembre de 1997, porque la mayoría son nuestros primos y tíos. Pero la ideología se les había metido en el gobierno priista, que en ese entonces y el entrenamiento de la que recibían de la policía y los militares que actuaron violentamente contra nosotros. Habiendo escuchado los testimonios y relatos de sobrevivientes y familiares de la masacre de Actián, me cuesta trabajo creer que después de 12 años de la masacre, la justicia aún no haya llegado plenamente a Actián. Diversos instrumentos internacionales reconocen que para combatir la impunidad, los Estados deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. En este marco, la Oficina exhorta a las autoridades mexicanas para que se realice una investigación minuciosa, independiente e imparcial. Se garantiza el derecho individual y colectivo a conocer la verdad acerca de las circunstancias en las que se cometió la masacre. Y se tome la medida para que los familiares de las víctimas obtengan una reparación conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo, repito, incluyendo la adopción de medidas de no repetición. ¡No! ¡No! La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. La Cámara de la Cámara de la Cámara. La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. La Cámara de la Cámara de la Cámara. La Cámara de la Cámara. La Cámara de la Cámara. La Cámara. La Cámara.